Un año para rememorar a El Bosco en el quinto centenario de su muerte. A la exposición que acoge el Museo del Prado hasta el 11 de septiembre, con el patrocinio en exclusiva de la Fundación BBVA, le acompañan un sinfín de actividades más, entre ellas este concierto, que tendrá lugar los días 25 y 26 de junio en el Claustro de los Jerónimos del Prado, y que será interpretado por el grupo Tasto Solo, bajo la dirección del organetista Guillermo Pérez. Es un programa con principalmente música de la época del Bosco, música de principios del siglo XVI, con composiciones de autores que trabajaron, que conocieron a El Bosco. Este concierto extraordinario, titulado Utpictura Música, ofrece una selección de las joyas más refinadas del repertorio musical que El Bosco pudo haber escuchado en las veladas ofrecidas en su cofradía. En la representación se incluyen, entre otras, piezas de Pierre de la Rue, además de las procedentes del llamado Cancionero de Margarita de Austria, y también cuatro obras del compositor José María Sánchez Verdú, que ha realizado un proyecto vinculado al tríptico El Jardín de las Delicias, gracias a las ayudas Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales. Pues era un proyecto que tenía en mente hacía muchísimos años, por mi interés por la música antigua y sobre todo por un pintor como El Bosco. Un proyecto musical y textual basado en melodías y poemas de la época, en el que Sánchez Verdú ha trabajado durante más de año y medio y que por fin ve la luz en su estreno absoluto, con una combinación de instrumentos históricos. Son instrumentos de la época, del siglo XIV, principios del XVI, como el organeto, como la fídula o viola de arco, la sanfona. Y por el otro lado es fascinante ver cómo con instrumentos que hoy en día parecen del pasado, se pueden hacer propuestas sonoras enormemente originales. Como las que se escucharán en estos dos conciertos exclusivos que Tasto solo representará en el Museo Madrileño, para homenajear una vez más al pintor neerlandés.